Hola Pablo. Hola Jaime, ¿qué tal? Pues nada, me gustaría compartir contigo unos minutillos, pues hablando de temas de los tuyos, de temas de comunicación. Y me gustaría hablar sobre todo de comunicación en la red. Alguien dirá, ¿y eso de la red qué es? Un pescador tirando y la red, la comunicación en la red. Yo sé que tú eres un bloguero con montones de visitas. ¿Cómo entras en el mundo de la blogosfera? Y cuéntanos un poco cómo alimentas ese blog tan maravilloso que tienes. Bueno, el blog es una pasión compartida, como bien sabes tú que eres otro bloguero de pro. Y es de las cosas más bonitas que hago en mi trabajo y en mi vida personal, porque es muy gratificante, no se hace por dinero, no se hace con un contenido de un trabajo que te impone un tercero y para el que estás trabajando y tienes que hacer una estrategia ajena, sino que decides qué hacer. En mi caso, escribir de comunicación, que es la materia en la que dedico mi día a día, lo que asesoro a empresas en comunicación. Tú eres periodista, ¿no? Yo soy periodista y entonces asesoro a empresas en gabinete de prensa y en estrategia de comunicación 2.0. Entonces, bueno, pues para mí el blog fue una herramienta básica hace casi cuatro años para empezar a entender este mundo, este nuevo entorno de la red, la web social, la web 2.0. Y claro, yo sí quería tratar con blogueros y quería saber cómo pensaba un bloguero, porque tenía que asesorar a empresas en esto, tenía que ser uno de ellos, ¿no? Tienes que convertirte en uno de la tribu. Y bueno, lo hice un poco así, con esa disciplina de me voy a convertir en bloguero y tengo que escribir de algo, ¿de qué puedo hablar yo? Pues de comunicación. Pero luego, cada vez te vas apasionando más, te vas metiendo en la piel y disfrutando cuando ves que un contenido tuyo es útil para algo o para alguien. Y bueno, cada vez la verdad es que es más gratificante, a pesar de que, como bien sabes tú, es muy sacrificado porque, bueno, pues te quita tiempo de tu trabajo, de tu día a día y sobre todo de tu vida personal. Del tiempo ese que podrías estar viendo una película o leyendo un libro, pues muchas veces lo dedicamos a darle vueltas a un tema que a lo mejor te lleva media hora escribirlo, pero en cambio te ha llevado cuatro o cinco horas documentarte para no meter la pata porque casi nunca sabes bien de qué estás hablando, ¿no? Oye, en los blogs y en el tuyo en concreto, se suelen abrir bastantes debates, ¿verdad? Gente que opina, gente que participa, gente que está inconforme, gente que te da la razón. Es interesante, ¿no? Yo creo que mucho. Hay un defecto que tenemos los blogueros y los blogueros pesados como yo más, que es escribir muy largo. Entonces, eso hace que la gente llegue tan agotada al final del artículo, del post, que ya no hay debate ninguno. Entonces, aprendí que no lo aplico siempre y es muy buen consejo, no lo aplico casi nunca, la verdad, a escribir mucho menos de lo que dirías. Porque de esa manera, un trocito de lo que ibas a contar en ese artículo te lo va a decir un comentarista que dice, bueno, me ha dejado este hueco, pues voy a rematar lo que ha hecho, ¿no? Que es lo más bonito del blog, que la gente te enriquezca y sobre todo, más todavía, que te digan que no tienes razón, que te has equivocado en el enfoque. A mí, de verdad que sin falsa modestia, me encanta porque aprendo mucho de los comentarios. Artículos pequeños o largos, lo que no cabe duda es que tú en tu blog has logrado generar polémica. Los que nos van a ver en mi blog saben que tú has intervenido en todo el tema de la noria. El famoso tema de la noria, que ahí está vivo y coleando. Cuéntanos brevemente qué ha pasado, cómo ha surgido todo el tema de la noria. Pues sí, efectivamente, polémica a mi pesar, porque no soy un especial polemista ni tengo ánimo de buscarme enemigos, ¿no? Pero sí, yo inicié esta historia porque hace dos años y medio, bueno, hace mucho tiempo que esto me llega a las tripas, ¿no? El que un delincuente o que su entorno, por un delito grave, como es un asesinato o como ese tipo de delitos, se enriquezcan a costa de hablar del delito en televisión. Entonces, a raíz de unas declaraciones de Antonio Puerta, el agresor del profesor Neira, decidí con esos esfuerzos de los blogs hacer una consulta a 30 blogueros y periodistas, pues como Juan Ramón Lucas, Carlos Salas, chica de la tele, mucha gente, preguntarles qué les parecía que un delincuente pueda ir a televisión a hablar de su delito y a cobrar por ello. Y esa fue la primera vez que yo hablé del tema, sin ir contra ninguna cadena en especial. Y luego hablé de un reportaje que hizo cuatro de Farruquito, que también me repugnó, y en ese reportaje, hablando de los comentaristas, fíjate cuán importantes son, en ese reportaje alguien me dijo, oye, ¿por qué no en vez de regañar a la televisión o regañar a los espectadores, no pones el acento en las marcas? Y dije, pues mira, qué brillante, el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Y a raíz de eso decidí el otro día, cuando supe lo de la madre del cuco, que iban a entrevistarla en la Noria, pues, bueno, afearle la conducta a las marcas, yo creo que de una manera muy educada y muy respetuosa, diciéndoles, señoras marcas, ustedes no tienen la culpa porque no saben qué contenidos van a ir con sus anuncios, pero que sepan que gracias a la publicidad que ustedes insertaron en este programa, en este concreto que fue la Noria, se ha pagado a una señora por defender a su hijo, que ya está condenado por un crimen repugnante, y repito, condenado porque todo el mundo me dice, bueno, es que estás haciendo un juicio de la señora, bueno, la señora no, pero si esa señora va a cobrar por hablar de su hijo, que es un delincuente, está condenado por esconder un cadáver, el de Marta del Castillo, a mí me parece que eso no es un trabajo honrado, no es ni un trabajo ni es honrado, ¿no? El ir a una televisión a cobrar 10 mil euros, que tiene derecho a defenderse esa señora, por supuesto, que no tiene la culpa del hijo que tiene, por supuesto, que, en fin, eso es opinable, pero que una señora gane dinero de eso, a mí es que me revuelve el estomago y creo que no se merece la familia de Marta del Castillo, Antonio del Castillo lleva a casa nueva, que tengan que pasar por ese doble atropello, ¿no? Un atropello que les debe de doler, bueno, lo sé que les duele porque he tenido el privilegio de conocerles y me parece que es horrible, ¿no? Con esto, evidentemente, se abre una vía para uno mostrar su desconformidad, especialmente con la telebasura, porque hay mucha telebasura, mucha. ¿Por qué se ve tanta telebasura? Buena pregunta. Lo primero de todo, a mí me gustaría subrayarte, Jaime, que yo no tengo nada en contra, ni de quiénes la ven, ni de quiénes la producen, ni de los programas en concreto. Lo que sí quiero o me gustaría haber conseguido, y ojalá sea así, es que no se vuelva a producir una situación tan dramática de perversión de valores para la sociedad. O sea, si luego una señoritinga que no tiene vida, o un señoritingo que no tiene vida, quieren ir a contar su no vida a la televisión, que lo hagan y que si la gente lo quiere ver, encantado que lo vean. Yo no soy nadie para restringir contenidos a nadie ni para cortar la libertad de expresión. Pero esto al final, lo que tiene que pasar es que haya un límite infranqueable y creo que ese límite es sano y es bueno y bueno para todos. A mí me parece que esta iniciativa de la que yo fui creador, pero que no soy el responsable, en el sentido de que yo creé este contenido, pero este contenido no ha triunfado porque yo lo escribí. Simplemente lo escribí en un momento dado en el que conectó con muchísima gente y muchísima gente, incluidas 50 y tantas marcas, han considerado que no es ético y que no quieren prestarse a respaldar esta historia. Entonces, yo creo que no hay que llevar esto a los extremos de los que la gente empieza a decir, se acabó, sálvame, hay que ir a por Telecinco. A mí me parece que no, que no merecen, bueno, pues que cada uno haga la televisión que quiera, que Telecinco haga la televisión que quiera, pero que no solo Telecinco, sino que en ninguna cadena vuelva a franquear esta barrera de que un delincuente obtenga un beneficio, porque al final vamos a producir un monstruo como capaz de que al final haya alguien que cometa un delito porque sabe que eso le va a generar beneficio y me parece que es el colmo de los colmos, que ya es una perversión tan gigante que no debemos consentirla bajo ningún concepto y caiga quien caiga. Y digo caiga quien caiga porque al final esto, desgraciadamente, tiene consecuencias, pero se puede hacer una televisión de una manera responsable y se puede hacer una televisión picante, agradable, desagradable, con humor, con sexo, con lo que se quiera, pero no faltando unos valores que creo que son mínimos y yo creo que eso lo puede hacer Telecinco perfectamente y lo puede hacer cualquier cadena. A mí me parece que es mucho más el ruido que se ha generado que al final la iniciativa. Lo único que perseguía, por lo menos por mi parte, era esta cosa tan concreta de que un delincuente ni su entorno se enriquezcan por hablar de su delito. Algo muy sencillo en principio. Pues me parece fenomenal. Somos muchos los que pensamos de esta manera y en cierto modo nos abren los ojos para cosas que podamos hacer en el futuro porque evidentemente la televisión a veces es que es imposible verla. Es imposible verla. Sí, decías que cómo a partir de ahora se va a poder hacer. Yo creo que siempre se ha podido hacer, pero quizá en este caso se ha demostrado más que en otros porque probablemente otras veces hemos luchado de muchísimos individuos contra un solo ente, ¿no? Un partido político, una empresa, una organización del tipo que sea y eso es muy difícil. En este caso se ha dado una circunstancia curiosa que es que había 50 centros de decisión, que son los 50 centros de las marcas a los que hemos cogido con el pie cambiado y han dicho, pero bueno, esta gente nos viene a nuestros muros de Facebook a protestar de manera educada, vienen a Twitter a decirnos que lo estamos haciendo mal, bueno, es que me dan ganas casi de pegarles una chuchón, ¿no? Más que de reprenderles. Entonces, al final, esa dispersión de la decisión, que me lo comentaba el otro día Julio Alonso, un tipo interesantísimo de la blogosfera también, es lo que ha producido que al final una marca, en concreto Campofrío, diera el primer paso y las demás se vieran fuera de juego, ¿no? Y al final es lo que ha producido que esto haya sido una bola de nieve que ha ido creciendo, eso unido a la mala gestión, creo, por parte de Telecinco en la comunicación, que es que lo han hecho francamente mal, ¿no? Han echado gasolina al incendio y lo han conseguido encender mucho más de lo que hubiera estado si al final, si al principio de la historia salen a pedir perdón y a decir, no vamos a volver nunca más a contratar un contenido de este tipo, ¿no? Muy bien Pablo, pues muchas gracias por todo lo que nos has contado, supongo que a mucha gente que nos verá le quedará mucho más claro el tema. Te volveré otra vez a entrevistar con otros temas porque tu blog me apasiona, o sea que tu blog dará motivo para que nos veamos más. Espero que sí, sobre todo espero que sean motivos más alegres porque, bueno, al final esto ha generado una polémica yo creo que lamentable. Muy buena, una polémica muy buena. Muy interesante y de verdad que espero que sea positiva para que una televisión mejor nos alumbre a todos, pero me da pena los efectos colaterales que tiene, pues quizá la mala gestión de quien debía haber tomado las riendas de este asunto antes, pero seguro que nos vemos otra vez y encantadísimo y para hablar de temas más alegres. Muy bien Pablo, hasta la próxima.